El quererte sin esperanzas Me tiene triste, me tiene triste Y el mirarte en los brazos de otra Me vuelve loca, me vuelve loca Yo quisiera olvidar mis ansias Ya me dijiste, ya me dijiste Que mi amor es un imposible Busca el olvido poquito a poco Vida, olvidar no puedo este amor Loco, se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen Todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible Porque te quiero con toda el alma Música Vida, olvidar no puedo este amor Loco, se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen Todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible Porque te quiero con toda mi alma Con toda mi alma Pero te quiero con toda mi alma Subtitulado por Dios